El Museo de Acuarela Tenemos con nosotros a Joaquín, que es el conferenciante, que nos va a hablar un poquito de José y de su obra, de su vinculación por Caudete, de su vinculación por Alicante. Yo voy a hacer una pequeña introducción del ponente de esta noche, del conferenciante, en el cual podemos decir que nació en Alicante la excusa de filosofía, letras, rama de la historia en su ciudad natal y en Barcelona. Se involucró enseguida en el mundo del arte, comisario en 1982, en la exposición de pintores alicantinos, organizada por Cajalicante por el Campeonato de Guadraíz del Campeonato Mundial de Fútbol, y encabezada por un óleo de José de Castilla, con el que mantuvo una estrecha amistad durante más de 30 años. Crítico de arte, comisario y jurado de numerosas exposiciones, fue presidente de la sección de Artes Plásticas del Ateneo Científico Literario y Artístico de Alicante entre 1990 y 1995. Desde el año 2000, es asesor artístico de la Casa de Cultura de Campello, donde ha seleccionado más de 100 exposiciones. Entre el año 2003 y 2009, dirigió el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante. Desde 2010, es consejero, asesor de la área de Cultura del Patronato de la Fundación Jorge Alión y también comisario de su Estame Nacional de Pintura Miradas. Entre 2012 y 2015, fue vocal de la Comisión Científico-Artística del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. En el año 2014, fue elegido académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana, versando su discurso de ingresos sobre la luz de Sorolla y Alicante. En el año 2015, fue otorgado el premio Hermes Comunidad Valenciana por su labor divulgadora durante la década de la cultura de prensa, radio y televisión. Desde 2017, es un director del Patrimonio Cultural y Artístico del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Y en julio de 2018, las fuertes valencianas lo nombraron miembro del Consejo de Organizaciones de Cultura, perteneciendo a su comisión de gobierno. Por lo tanto, una persona con extenso currículum en todo el tema de arte y la pintura. Por lo cual, en este momento, como persona versada en el tema, le vamos a dar la palabra para que nos haga esa exposición que todos estamos esperando. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Y muchas gracias a todos ustedes que han venido hoy aquí a pasar un rato. Yo creo que tan bueno como lo voy a pasar yo, porque cada vez que hablo de Pepe Pérez Gil, pues disfruto, disfruto mucho. Quiero agradecer a María Sánchez, la directora de la Casa de Cultura, que todo lo que me pone son facilidades para llegar a este punto de hoy y con una labor que hace magnífica. Y también, que nunca lo hago, a mi primo Manolo Matas, que está por ahí haciendo fotos, que es el que siempre me organiza los PowerPoints que yo le voy diciendo. Y me ayudan todos los temas de imagen y sonido en los que yo soy bastante lego. Y bien, en primer lugar, esa satisfacción es doble porque me encuentro rodeado en este estupendo museo de Rafael de Requena, de obras suyas. Yo conocí a Rafael de Requena hace muchos años en Alicante cuando expuso. Me quedé cautivado por esos cielos, le compré un cuadro en una época en la que, bueno, yo creo recordar que me iba a casar y estaba, pues, lógicamente, muy mal de dinero. Él me hizo un descuento sobre el cuadro, pero me encantó tanto su pintura que hasta mi hermana y yo mismo luego le adquirieron obra, una obra magnífica que tenemos en nuestra casa. Y lo que yo no puedo olvidar de la grandeza de Rafael Requena es que un día estando en Madrid, me voy a su casa, estudio, en la calle Melilla, número 6, y nada, me recibe, me reconoce, hablamos, me enseña cuadros. Y yo le digo, ay, pero era época en la que yo creo que hasta las tarjetas de crédito funcionaban poco. Yo era muy joven y me dice Rafael Requena, no, pues hacemos una cosa, ¿qué cuadro te gusta? Pues ese, pues yo te lo embarco y tú te lo llevas y ya me lo pagarás. Y yo digo, pero vamos a ver, si yo no lo conozco a usted prácticamente de nada, yo te conozco de sobra y tú llegas a Alicante y ya me envías un talón, haces una transferencia, lo que tú quieras. Bueno, mi mujer diciendo, madre mía, este hombre como lo pasa ahora volviendo y que se vaya a pensar que no le vamos a pagar el cuadro. Total, al día siguiente estaba yo mandándole un talón por el importe del cuadro, pero esto es un breve ejemplo para que vosotros, caudetanos, veáis la grandeza de corazón y de talante que tenía Rafael Requena. Y luego también resulta que dando clase en el colegio de Jesús María de Alicante, había un profesor de dibujo que era Pedro Torres Cotarello. Y me decía, yo soy caudetano, yo digo, hombre, eres caudetano, como Pepe Pérez Gil, yo entonces a Rafael Requena no lo conocía. Claro que sí, yo ya vayo aquí en las iglesias de Alicante pintando cosas y tal. Total, que de estos pintores contemporáneos más recientes a Pepe Pérez Gil, pues resulta que yo he tenido una relación muy estrecha, tanto con Rafael Requena como con Pedro Torres Cotarello. Y en el siglo XIX, aquí en caudete, pues destacaría otro pintor, como fue Cosme Agarra Hurtado, que curiosamente tuvo como primer profesor a un pintor alicantino, José Aparicio, que era el pintor de cámara de Fernando VII. Pérez Gil fue muy amigo de mi mujer y mío. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en Maestro de Arte Contemporáneo, la dedicatoria que nos hizo para el matrimonio María José Joaquín Santo Mata, de unos aficionados a las artes plásticas, con mi amistad de años. Esto es del año 1986. Luego, él tuvo la generosidad de a mi mujer. Pasábamos largas jornadas en su chalet de Facanto de Vista Hermosa y le regaló este cuadro. Le dijo, no te compramos un cuadro, te hemos comprado otro y tal. No, este cuadro quiero que especialmente vaya dedicado a tu mujer. Yo se lo regalo, yo se lo dedico y es un almendro costero. Se puede ver el uso tan magnífico de la espátula que hacía Pepe Pérez Gil, con un almendro típico, un almendro seco ya, y el fondo, el mar, una casa a la derecha. Y, en fin, dentro de los almendros que él pintaba tan magnífico, yo creo que este tiene esa originalidad de tener al fondo el mar y ser ya un almendro de los que está un poco seco. Curiosamente, yo en 1987 lo propuse para el miembro del Consejo Valenciano de Cultura. Estuvo allí hasta enero del 89 y ahora, casualmente, cuando en julio yo ingresaba en el Consejo Valenciano de Cultura, pues me he visto en un libro de personalidades, pues una foto grande que hay de José Pepe Pérez Gil como es miembro de esta entidad. En su etapa postrera le realizó un vídeo para el Ayuntamiento de Alicante, un vídeo que es una maravilla y más maravilla todavía es la hora y pico que hay grabada en Beta o en VHS, en la que él habla de muchas cosas que luego no encajaban en lo que era en sí el vídeo. Y el año 1998, que fue el de su muerte, yo lo propuse para ser el protagonista de la revista de hogueras de Alicante Festa. En las páginas centrales siempre se dedicaba a un gran pintor de la tierra y yo le hice un extenso trabajo, y aquí está la portada de ese trabajo, 80 años de Pérez Gil, con, claro, el toque amargo de pensar que en ese año murió. O sea, que a los pocos meses de este homenaje que se le vendió en la revista Festa, Pepe Pérez Gil murió. Después se han redactado muchísimos trabajos sobre los últimos, el año pasado con motivo del centenario, pues en marzo, sobre la Semana Santa y Pérez Gil, en hogueras, en junio, sobre Pérez Gil y las hogueras, luego para una hoguera de Alicante, del centro de la plaza de Carlos Sotelo, junto con José R, su hija, pues hicimos un trabajo sobre su vida y su obra, y por consiguiente, pues queda bien patente esa amistad, a pesar de la diferencia de años que yo tuve tanto con Fina, con su mujer, con Fina Carbonell, como con Pepe Pérez Gil. Y además, pues es curioso, yo ya lo dije en la conferencia en Alicante, esta base distinta, está más orientada hacia Caudete, porque él me hablaba mucho de su pueblo, de su infancia, incluso lo dejó por escrito, me dio una copia de ese manuscrito sobre su infancia, y aunque hoy hace un día, para mí espléndido, bueno de temperatura, él siempre me decía, es que yo lo que más notaba cuando me fui a vivir a Alicante era el clima, porque yo en Caudete he pasado mucho frío de pequeñito, por las noches sobre todo, yo en la cama pasaba mucho frío, y con Sorna decía, es que tú tienes en cuenta una cosa, Joaquín, que Caudete tiene dos estaciones, la del invierno y la del ferrocarril. Dice, esas son las dos estaciones que tiene Caudete. Y era una cosa que a mí se me quedó grabada, porque era muy chocante. Y, bueno, empezando ya con su biografía, digamos que nació el 18 de septiembre de 1918, a las 13 horas, aquí tenemos la partida de nacimiento, las 695, José Pérez Gil, en Caudete, provincia de Albacete, a las 16 horas del día 19 de septiembre, tan buen José Pérez Olivares, comparece, vecino de esta villa, de 46 años, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, bueno, esta partida de nacimiento, en la que su padre figura como propietario, esa es la profesión que le pone, casado propietario, pero en realidad era un modesto labrador y artesano, casado en segundas nupcias con Carmen Gil Ruiz, que tenía 25 años. Aquí tenemos una de las sanguinas populares que se ha reproducido mucho de Caudete, él me añadió lo de Caudete, mi pueblo, bajo, para María José Joaquín, etcétera, etcétera. Y sabemos, y él también lo recordaba, como Caudete perteneció históricamente al Reino de Valencia, como lo delatan actualmente las barras de la Corona de Aragón, que figuran en su escudo, jalonado por la Corona Real de Jaime I. Y la guerra de sucesión de comienzos de XVIII, pues acabaría con esa vinculación al apoyar la causa de los Austrias frente al Borbón Felipe V, que fue el vencedor. En 1861, curiosamente, el ayuntamiento de Caudete, que pertenecía a la provincia de Albacete, desde 1833 solicitó al Estado, mediante una comisión de lustres encabezada por su alcalde, a escribirse a la provincia de Alicante, con la que sentía profundos vínculos, entre otros, de distancia. Alicante está a 74 kilómetros de Caudete y Albacete a 112. Huellas de esa vinculación histórica las tenemos en las fiestas de Moros y Cristianos, que son de las mejores de España, y de las que existen, además, pruebas documentales desde 1588. Son las cuartas más antiguas de España. Y cuando yo, hace una semana, decía en el Consejo de Valencia de Cultura que eran más antiguas todavía, que las de Alcón, o que las de otro lugar, no se lo quería decir. Eso no puede ser. Yo digo, pues sí, están documentadas desde 1588 y merece la pena ir a visitarlas. Cuando además, pues, saca la señera del antiguo reino de Valencia, pues, una comparsa de las fundadoras de las fiestas actuales, como es la de los guerreros. También hay mucho vocablo del habla caudetana, y eso lo he visto en la página de la Asociación de Amigos de la Historia Caudetana, que tienen, pues, un origen en el antiguo valenciano, como también hay palabras que tienen un origen en el Panocho, que se habla en la Vega Baja del Segura y en la región de Murcia. Y no quiero olvidar, aquí hay dos de sus miembros, porque Emilio no ha podido venir, de la Asociación Cultural Valencianista de Caudet, que ha organizado, pues, recientemente, diversos actos, como la traída de la Virgen de los Desamparados o la exposición de cartografía valenciana. Aquí vamos a ver ahora dos fotos antiguas de caudet, desde la época, más o menos, en la que nació Pepe Pérez Gil. Tenemos la Plaza del Carmen, y luego tenemos la Plaza de Toros Arenas de Caudete, una plaza de toros magnífica, espectacular, y que, además, bueno, se hizo anterior a la de Albacete, en estilo neomodéjar, y hasta vinieron los arquitectos de la Plaza de Toros Monumental de las Ventas de Madrid a verla, cuando en 1931 se inauguró la Plaza de Toros de las Ventas, porque era una joya arquitectónica preciosa, con la curiosidad, además, que todo el pueblo que había dentro, de tal manera que la plaza tenía mayor capacidad que tenía el propio pueblo, alrededor de los 7.500 habitantes, y la plaza, cuando se inauguró, tenía más de 7.500 habitantes, con lo cual, pues, todos los caudetanos podían meterse dentro de la plaza. Antecedentes artísticos, pues, bueno, era su abuelo materno, Miguel Gil, que, además, era sastre, vivía en la calle de Santa Bárbara. Ahora veremos lo que era la calle Santana, actualmente los números 9 y 11, que los tenemos aquí. Este es el 9, este es el 11, ahí fue donde nació Pepe Pérez Gil, pero él estuvo con su abuelo, con el que llamaba Padre Miguel, muy vinculado, porque su casa era más grande, la casa de la calle Santa Bárbara, número 10, 16, esa casa tenía 5 dormitorios, patio, bodega, cuadra, corral con animales y salones. Estaba decorada por su abuelo, por el propio Miguel Gil, y ahí pasó él sus primeros muy buenos años. Aprendería las primeras letras en el Colegio de Monjas del antiguo hospital, él recuerda que a los 6 o 7 años, más o menos, en el texto manuscrito que dejó, para pasar luego a la escuela pública de Gaudeta, aunque enseguida se marcharía a Alicante. Pero de aquella época de la infancia, él recuerda a sus amigos, y cita, pues, a los Teresa, a los Graciá, a los Pascual, a los Revenga, incluso a algunos, recordaba de sus 5 o 6 años el mote, gotera, bocacha, campaneros, sus amigos de la infancia. Buscando la familia, mejores perspectivas de futuro, se trasladaron sus padres a Alicante el 2 de septiembre de 1925. Él siempre comentaba, nunca entendí por qué aquel tren que cogimos en la estación de Caudete se llamaba el Rápido, cuando tardó más de dos horas en llegar a Alicante. Yo decía, ¿cómo se puede llamar Rápido a un tren que va tan lento? Él eso también lo contaba y era un chaval de 7 años. Un hermano de su madre, que se llamaba Miguel, Miguel Gil, era sacerdote y organista de la colegiata de San Nicolás y más adelante fue canónico de la misma. Le impresionó nada más llegar a aquella ciudad llena de luz, de mar, de calma por todas partes. Sintió lo que era por vez primera conocer el mar, bañarse en la playa del Cocó, al lado de la del Postiguer y sus padres se instalaron en la calle de los Santos Médicos número 1. Aquí tenemos este óleo de Pérez Gil, ya es de la plaza de San Cristóbal, pero una vez la parte sur había sido demolida para crear la nueva plaza de San Cristóbal y su casa estaba aquí. Está la plaza de San Cristóbal, la farmacia de su amigo y condiscípulo Agatángelo Soler y en esta casa, en el primer piso, está la calle Argenzola, está la calle Santos Médicos, ahí es donde vino a vivir la familia de Pepe Pérez Gil. Desde 1919 se llamaba la plaza de Juan Poveda, pero durante la monarquía, la república, el franquismo y la democracia ha sido conocida siempre como plaza de San Cristóbal. Y aquí tenemos precisamente lo que era la plaza de San Cristóbal. Vínculos familiares, pues imagínense ustedes, esto es la actual concatedral de San Nicolás, la calle Labradores, aquí más o menos vivía Pepe Pérez Gil y justo ahí enfrente vivía mi madre. Eran prácticamente de la misma edad, se llevaban 11 meses de diferencia, entonces mi madre recuerda cómo desde bien pequeña pues sabía que habían venido unas personas, una familia de Cablete y ella me decía que recordaba precisamente porque la plaza era muy pequeña a Pepe Pérez Gil desde los 9, 10, 11 años. La plaza de San Cristóbal tenía, igual que hay microclimas en una zona determinada, era como un microespacio urbano. La plaza de San Cristóbal, él lo cuenta también, tenía una vida especial porque había, lo que para él era sorprendente, pues por ejemplo meretrices que se asomaban a algunos balcones de algunas casas, había un que hoy en día llamaríamos gay, que era el chache que vendía flores de papel, había vendedores ambulantes en verano de melones y de sandías, en invierno de habas, en el que vendía las habas en verano vendía agua cebada, granizada, y él decía que aquello le admiraba. Dicéis que sin salir de la plaza lo teníamos todo, aparte de que era una plaza de lo mal variopinta porque podía vivir gente humilde, pero también vivía pues la familia Pascual de Bonanza, que era una de las de Rancio Abolenco, vivía la familia Soler, que tenía la farmacia, cuyo hijo, Agatán, que lo soler, fue alcalde durante muchos años de Alicante, los años 50 y 60, o sea, que era una plaza muy variopinta y que él la recordaba perfectamente y con mucho cariño. La familia la componía con él, sus padres, su hermana Carmen y sus hermanos Miguel y Eusebio. Luego ya vendría otra hermana más, María Gracia, en honor a la patrona de Caudete, de la que nuestro personaje además fue padrino de bautismo. Dos hermanos de padre, Francisco y Manuel, ya hemos visto que estaba casado en Segunda Lucia, se quedaron a vivir aquí, en Caudete. Y aquí tenemos a Pepe Pérez Gil con su amigo Pepe Bañón, que además creo por lo que me ha dicho Felipe, que era hermano de su padre, y nos damos cuenta porque yo, lo que se ve al fondo, este es el Paseo de Gómez de Alicante, donde está la playa del Costiguer. Esto del fondo es un balneario, el balneario la Alhambra, que representaba una especie de Alhambra, de edificio de estilo árabe. Aquí hay un coche, aquí están las palmeras del paseo, y aquí está esa historia como de niño rico, niño pobre. Es decir, vemos a José Bañón, impecablemente vestido, chaqueta cruzada, pajarita, pañuelo que la asoma por el bolsillo de la chaqueta, abrazado a su amigo Pepe, los dos abrazados, pero Pepe Pérez Gil viviendo, o sea, vistiendo mucho más modestamente. Pues unos pantalones y una camisa normales, pero la amistad que existía entre ambos, pues queda patente en esta foto y en ese abrazo que se están dando ambos amigos. Inició los estudios, Pepe, con su hermano Miguel y por influencia de su tío sacerdote, que deseaba que adquirieran una educación religiosa en las escuelas del Ave María del barrio de las Carolina, que quedaban muy lejos de su casa de tal modo que tenían Miguel y el que coger el tranvía. Y de allí pasó a un colegio público que estaba mucho más cercano que en la plaza de Seneca, donde luego se hizo la antigua estación de autobuses, y sus maestros, Enrique Vidal y Gonzalo Faust, le descubrieron unas inusuales aptitudes para las artes plásticas. Y este último lo animó a que hiciera una exposición porque veía que siendo tan pequeño dibujaba de maravilla. De tal obra que esa primera exposición que hizo Pepe Pérez Gil siendo un escolar tenía nada menos que 70 obras, 70 dibujos y 70 cuadritos que había hecho él. En 1929 ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de la calle de Ramales realizando el bachillerato elemental en tres cursos y como becario. Le dio clase de dibujo un entonces muy famoso pintor alicantino, Eliodoro Guillén Pedemonti, y comenzó a relacionarse con otros pintores ya consagrados de la época como Adelardo Parrilla y Emilio Varela. Y tuvo por compañero de clase como ya he dicho a Agatángelo Soler, vecino suyo y con el que se llevaba únicamente dos meses y luego alcalde de Alicante. En este tiempo recibe Pepe Pérez Gil las primeras clases de pintura y dibujo en la Academia de Manuel Cantos que se encontraba en la cercana Plaza de las Monjas y dependía de la Sociedad Económica de Amigos del país. Una vez concluyó el bachillerato y empujado por la precariedad económica de la familia su padre siempre decía no seas pintor porque eso no te va a dar de comer. Pues empezó a desarrollar distintos trabajos todos esos relacionados con las bellas artes. En el taller del escultor Ramón Ripón que hizo de vaciador de cabezas y de monturas de escayola lo que le sirvió luego para aprender a modelar dinos de hogueras. Más adelante hacía pizarras y anuncios de las películas de los cines propiedad de Luis Martínez Sánchez. dibujos de rótulos sobre vidrio de Casa de Besa en la calle Bailén cartelones de cine tapices en el taller de Paco Muñoz y aquí ya lo vemos digamos que con las prendas de Jaena con un mono de trabajo con su paleta y con sus pinceles. En 1933 tengamos en cuenta todavía sin cumplir los 15 años participa en la exposición de pintores noveles del Ateneo de Alicante y logra el primer premio con el cuadro La Montaña y la Llanura. Esta entidad cultural la organiza la primera exposición individual en su sede de la Esplanada. El Ateneo de Alicante era una entidad de muchísimo prestigio entonces que además al año siguiente en el 37 recibió a Miguel Hernández y allí hizo un recital de poemas el Oriolano. Pues bien hace esta exposición entre el 1 y el 12 de enero de 1936 aquí tenemos el catálogo de la exposición de pintura de Pérez Fil 17 años. Pues bien prácticamente vendió todas las obras y él expresó ya soy pintor ya sintió que había hecho una exposición de óleos que lo había vendido casi todo que solo tenía 17 años y ya dijo esto es lo mío yo voy a ser pintor. El periódico más del miércoles 8 de enero le realiza la primera crítica que al menos lo haya encontrado investigando en el Archivo Municipal de Alicante en su hemeroteca. Esta crítica dice lo siguiente Pérez Fil a su edad es un gran intuitivo del color lo lleva en su alma y lo traduce con sencillez sin titubeos con rasgos que denotan una personalidad que sería lamentable que se malograse si no se cuidara con los mimos y exigencias de un maestro que le imponga aquellas disciplinas que en el arte son primordiales e inexcusables. La crítica concluye de la siguiente manera 17 años de Pérez Gil habremos de hablar otro día con más extensión lo merece el muchacho y hay que ayudarle con la mayor simpatía porque como dijimos al principio no se debe permitir que se malogre esa esperanza que nace para el arte alicantino que al honrar a sus artistas se honra a sí mismo. Pero estamos en enero del 36 enseguida estalla la guerra civil y los artistas son integrados en el llamado control de pintores del sindicato anarquista CNT en cuyo local de la calle Pablo Iglesias se ve obligado a realizar con otros pintores como Gastón Castellón carteles de líderes izquierdistas. Aquí tenemos precisamente la rambla de Mendel Núñez de Alicante uno de los carteles que él hizo de José Stalin del dictador soviético luego también hizo pasquines de propaganda política retratos de otros políticos del momento españoles como de Enrique Listel etc. Necesitado de buscar otras vías de subsistencia en momentos tan complejos Nicolau Sobor empresario de la revista teatral Las Colegiadas lo contrata como bailarín actuando ocho meses hay una foto pequeña perdida que no sé si me la llevó a enseñar José R en la que él se ve bailando claqués encima de la mesa del profesor las alumnas colegialas puestas a un lado y a otro para que las pudieran ver los espectadores y él pues bueno tuvo que ganarse la vida y llegó a ser bailarín bailarín de esta revista Las Colegiadas pero ¿qué pasa? que enseguida es llamado a filas en 1938 en ese año la familia como diré luego se había trasladado a causa de los bombardeos que sufría Alicante durante la guerra civil a Caudete y aquí en ese año 38 le realiza a su padre este cuadro que es el de su padre pues trabajando para hacer una silla con Enea el padre entonces tenía 66 años y luego otro cuadro que tenemos aquí en la exposición al margen de este de su padre que es el de su prima Libia que me parece pues un retrato precioso además actual parece una chica contemporánea y está hecho también en el año 1938 cuando se tiene que ir al servicio militar yo no me quiero extender demasiado porque tengo tantas anécdotas porque él cuando me contó su servicio militar en la batalla del Ebro que luego lo tuvo que repetir es que parecía si no fuera por la desgracia de la batalla y la de muertos que hubo parecía un poco de la película La vaquilla de Berlán porque él tuvo la suerte de no tener que pegar tiros dice yo como pintaba ya tenía pues mi pequeña fama fui integrado en lo que se llamaba el grupo de información y me dedicaba a hacer dibujos y planos de las posiciones y de las cotas en la batalla del Ebro al otro lado teníamos a las tropas de Franco y resulta que luego yo como ahora veremos acabada la guerra me tengo que volver ahí a hacer la mil y a Madrid y me toca hacerle dibujos a Franco pero claro de las clases que él daba pero contando esa batalla del Ebro y como la pasó él dibujando la verdad que era muy entretenido porque él era además un gran conversador finaliza la contienda y viene aquí a Caudete porque la familia como he dicho pues huyendo había venido pues a la casa materna pero luego enseguida vuelven a Alicante y se establecen en el piso tercero de la calle Jorge Juan número 1 justo al lado de la plaza del ayuntamiento además una casa que paré con paré lindaba con el ayuntamiento de Alicante se mete de lleno en el mundo de las hogueras y ya pinta ni los del valenciano Fernando Guillot que en 1940 había acudido a Alicante a realizar tres monumentos fogueriles curiosamente uno de ellos el de la plaza de San Cristóbal entonces llamada del camarada Maciago y este 1940 fue un año clave para el futuro sentimental de la artista Josefina Carbonell Sempere era una guapísima y risueña estudiante de magisterio de tan solo 16 años que había sido nombrada belleza del distrito de la plaza del ayuntamiento entonces del 18 de julio en el acto de elección de la belleza del foco que se celebraba en el cine monumental bajo la dirección de Tomás Balcárcel se conoció la pareja el Pepe Pérez Gil había realizado los bocetos del decorado del cuadro escénico titulado Leyenda Egipcia y muy pronto ya participaron juntos vestidos de labradores alicantinos en el festival que se celebró en la plaza de toros el 22 de junio aquí podrán leer al pie cómo pone el recuerdo de nuestra actuación en la plaza de toros de Alicante el 22 de junio de 1940 1941 le resultó a Pérez Gil de capital importancia ya que ganó el concurso de carteles de hogueras de San Juan siendo un chaval aquí vemos arriba la firma aquí en vez de firmarlo bajo quiso firmarlo ahí arriba donde pone Pérez Gil y en aquella época en 1941 siendo también un chaval muy joven el primer premio del cartel de hogueras le reportó mil pesetas que en ese tiempo era un auténtico dineral y además plantó dos hogueras se hizo constructor de hogueras y las plantó pero enseguida se tiene que marchar a Madrid en 1942 becado por la Diputación Provincial de Alicante para estudiar la carrera de Bellas Artes en la Escuela Central de San Fernando y aquello pues claro le impidió seguir construyendo hogueras que curiosamente y Caudete yo creo que es un pueblo muy caurino las hogueras él las construía en un almacén de carpintería que tenía un señor llamado Tonico Esplá que era el abuelo de los toreros Luis Francisco y Juan Antonio Esplá que luego han vivido justo enfrente hoy en día está allí la iglesia de los capuchinos en Alicante bien ya hemos visto como en 1942 marcha a la capital de España para cruzar la carrera de Bellas Artes ya la PAC tiene que hacer el servicio militar en el gabinete de dibujo de la Escuela Superior del Ejército donde como ya he comentado iba ocasionalmente a dar clases de estrategia el propio Francisco Franco y entonces le obligaban a él a hacer una serie de dibujos para que luego los explicara Franco de ahí que decía estaba en la guerra enfrentado a Franco y luego en la posguerra pues me tocó hacerle también a Franco los dibujos aquella estancia en Madrid para Pepe Pérez Gil fue fundamental asistía a las tertulias artísticas del Café Pombo donde conoció a Gutiérrez Solana giraba visitas frecuentes al Museo del Prado donde copia a los grandes maestros acude a las exposiciones que se celebraban en entidades oficiales y particulares realiza dibujos y para el Dodo ese fue un contrato que le también reportó buenos beneficios y que además le hizo vivir con desahogo se había creado el Nodo en 1943 los veteranos sabrán lo que era el Nodo el noticiario que antes de las películas obligatoriamente se tenía que proyectar y entonces pues él comenzó a realizar títulos de ahí que si viéramos ahora en internet los primeros Nodos pues tendríamos que darnos cuenta que los dibujos que salen eran dibujos que hacía Pepe Pérez Gil aquello pues aquel sueldo que le daban le permitió alquilar una habitación de estudio en la calle del Espíritu Santo junto a la calle de San Bernardo donde la antigua universidad y ese año 43 marcará trágicamente el devenir del matrimonio había logrado ver premiada por unanimidad del jurado una obra sur aquí lo tenemos precisamente en Madrid con uno de los dibujos academicistas que le obligaban a hacer en la escuela y se podrá comprobar perfectamente como era un perfecto dibujante podemos ver en ese dibujo de academia los músculos las venas y como él siendo muy joven delante pues posa yo creo que con un rictus entre timidez y orgullo ante una de las obras que él había hecho y bien aquí lo tenemos porque también siendo muy joven y con el servicio militar vemos que va vestido con el uniforme pues consigue nada menos que el primer premio en el concurso de carteles anunciadores de la Semana Santa de Murcia que era un concurso de ámbito nacional muy prestigioso como es la propia Semana Santa y él hizo un cartel que es este que vemos aquí que tituló Salcillo porque está basado en el ángel de la oración en el huerto el famoso paso de Salcillo de la Semana Santa de Murcia pero estando de vacaciones en Alicante el 31 de julio por la mañana de ese 1943 ocurre una terrible catástrofe la explosión de la armería del gato de la calle Altamira miren esto es la plaza del ayuntamiento esto de aquí es el ayuntamiento la iglesia de Santa María la calle Jorge Juan él vivía aquí Jorge Juan número uno y aquí en este amasijo vivía la familia de su novia de Fina Carbonell aquello fue terrible lo que sucedió en aquella época en Alicante tengamos en cuenta que murió su padre el padre de Fina un futuro suegro de Pepe Pérez Gil Manuel Carbonell Bombatí que tenía solo 49 años y cuyo cadáver de estos escombros sacó el propio Pérez Gil él rescató de los escombros el cadáver de su futuro suelo ello le unió más a Fina lógicamente y a su madre María en aquel desastre en aquella explosión tremenda fallecieron 17 personas y quedaron heridas 123 162 los edificios derruidos o señalmente afectados conseguir en 1945 con 27 años el primer premio del vigésimo salón de otoño de Madrid con portada neoclásica que es este cuadro que ven aquí en blanco y negro que es la entrada al jardín botánico de Madrid del paseo del Prado sacada desde dentro pues le supuso un espaldarazo a su carrera finalizó los estudios de Bellas Artes al año siguiente en 1946 y retorna feliz con su carrera con su premio a Alicante con la intención de casarse cuanto antes con su nena y digo lo de nena porque hasta los 80 años él al final la llamó nena de las veces que yo compartía casi siempre con mi mujer esas texturas magníficas algunas en navidad con los rollitos en su chalé él siempre la llamaba nena 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 alguna vez de fina siempre nena o sea que fue nena hasta el final y en efecto con fina se casa en la colegieta de San Nicolás en 1947 celebrando el enlace el obispo de la diócesis que era José García Goldaraz e interpretando al órgano su tío Miguel Miguel Gil el organista al año siguiente nacería Mari Carmen su primera hija aquí tenemos un dibujo que hizo a mi Mari Carmen de su papayito y enseguida vamos sigue sigue trabajando sigue formando a futuros grandes pintores en Alicante porque en 1950 crea la Escuela Profesional de Bellas Artes ubicada en la Rambla donde hoy en día está precisamente el acceso al parque de la Plaza de San Cristóbal donde él vivió de allí salió una playa de inmensa de pintores de escultores de constructores de hogueras y barracas y carrozas estaría al frente de la Escuela Profesional de Bellas Artes de Alicante durante una década porque en 1960 marcha a Italia becado por la Fundación Mart profesores que había con él en aquella escuela pues Pepe Galvez y Manolo Baeza entre otros y de esa escuela salieron luego pintores y constructores de hogueras muy reconocidos como Remigio Soler otros pintores como José Antonio Cía Juan Manuel Ameriguacín Sisto Marco Carmen Cazaña etcétera entre tanto en 1953 nace su hija José R veamos por los años pasados este cuadro del 61 la diferencia de estilos ya entre el cuadro de Maricami y el cuadro de José R y dos años después en el 55 viaja a Suiza gracias a una ayuda que consigue del Ministerio de Educación Nacional pintando por espacio de un mes en Ginebra y Montré en esta última ciudad expondrá en el casino Pursal y vendió casi todas sus obras el resto las expuso en su estudio de Benito Pérez Gandós de Alicante y si nos damos cuenta pues podemos observar algún cuadro típico de los suyos como este del Castillo de Santa Barba luego veremos dos ejemplos pero si se dan cuenta aquí vemos abstracción vemos abstracción vemos cubismo porque también Pepe Pérez Gil experimentó fuera de lo que era el realismo o de lo que era la figuración y ahora enseguida vamos a ver un cuadro que es este este desnudo cubista que hacía a primera vista pues nos puede recordar a la señorita de Aviñó de Picasso y nos damos cuenta como pues él también como acabo de decir pues mantenía otros estilos lo que pasa que luego a la hora de la verdad y de vender cuadros y el primum vivere de Inde Filosofar pues tenía que volver a una pintura pues más más inteligible para para el gran público pero que quede constancia de su paso por el cubismo o por el postcubismo y por la extracción de vuelta a España sigue cosechando éxitos y en 1954 con este cuadro Almendros de la Santa Faz consigue el primer premio de la Diputación Provincial de Alicante en 1956 con Carrizos de las Salinas la medalla de oro y el gran premio nacional del quinto concurso nacional de pintura de la Diputación de Alicante y este otro cuadro Atardecer en la Condomina será primera medalla de la sección de pintura de paisaje en el vigésimo octavo Salón de Otoño de Madrid en 1959 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como correspondiente y al año siguiente marchará por espacio de tres meses primero a Roma aquí tenemos precisamente un desnudo que hizo en Roma y también muy academicista luego a Florencia un cuadro de Florencia el interior de la iglesia de la Santa Cruz de la Santa Croce y luego aquí tenemos porque luego también estuvo en Venecia otro cuadro en la que se ve pues un canal y los gondoleros en primer y en segundo plan a la vuelta tuvo que exponer en la Fundación Juan Mar todo lo que él trabajó en Italia ya que se le había concedido una beca de 500 dólares en esta época él pasa a pintar lo que llamaba expresionismo lírico que huye del realismo aquí lo tenemos en un cuadro que pintó en París el impendible rojo pero llegamos a otro cuadro más donde ya casi la abstracción es total que es en este cuadro que se llama Olivos en la tarde y donde casi podemos descubrir Olivos aquí en estas manchas verdes y luego el color rojizo del atardecer con el sol que da un poco con la zona más alta de ese fondo del paisaje es otro Pérez Gil quizá más distinto al que hemos podido conocer habitualmente desde entonces pues toda la biografía de Pérez Gil tampoco me voy a extender en premios y premios y más premios porque fue un brillante y prolongado ejercicio de encargos de concursos de premios y en 1959 recibe de la muy ilustre mayordomía de la Virgen de Gracia de aquí de Caudete un encargo para decorar en óleos sobre tabla de 380 por 240 seis capillas laterales del santuario de la patrona de todos ustedes de todos nosotros de Caudete de la Virgen de Gracia esta labor además está explicada en la exposición que clausuramos hoy la realizó entre 1960 y 1961 dentro de un estilo muy clásico y figurativo que escapaba del suyo del momento y eso tiene su explicación el propio Pérez Gil decía para que esos lienzos que me han encargado para el santuario de la Virgen de Gracia sean comprendidos por todos los caudetanos y a la vez armonicen y sean coherentes con el conjunto artístico del templo tengo que hacerlos figurativos no puedo hacerlo en ese expresionismo lírico que entonces él tenía en boga cada cuadro costó 15.000 pesetas precio muy inferior al de la cotización de Pepe Pérez Gil entonces fue una diferencia que tuvo con Caudete y tuvo cada cuadro también sus propios benefactores que corrieron con los gastos ustedes como caudetanos conocen perfectamente todos los cuadros aquí tenemos la Purísima de la que se hizo cargo la muy ilustre Mayordomía aquí tenemos la Anunciación cuyo benefactor fue Joaquín Graciá Guillén la Natividad que pagó la Caja de Alro del Sudeste de España la Virgen no es José R como se ha puesto en algún sitio entre otro motivo porque José R era una nena muy pequeñita y no podía ser ahí ya de Virgen la Virgen es la madre de José R la propia Fila Carmanell y ahora diré si me das un poco de agua por favor gracias esta es la Purificación que pagó Miguel Gil el tío y canónico entonces ya de la Catedral de la Concatedral de Alicante aquí tenemos la domición del Ayuntamiento de Cabriete y la Asunción que pagó Cristóbal Gracia Martínez un político muy conocido que han tenido ustedes en esta tierra que fue presidente de la Diputación de Albacete y que a la sazón cuando se hizo este cuadro era subsecretario del Ministerio de Trabajo ya tenemos a un amigo mío que es el Niño Jesús cuando yo me enteré que el Niño Jesús se llamaba Ramón Baldaquí dije no puede ser porque Baldaquí es un apellido más bien raro y lo llamé y le dije oye Ramón porque es un profesor de paleografía que fue compañero mío en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilarder le dije Ramón tú eres el Niño Jesús del Santuario de la Virgen de Gracia de Caudete y dice sí el Niño Jesús soy yo que yo cada vez que miro el cuadro es que me recuerda más a Ramón Baldaquí y a veces cuando lo veo que hace unos días lo vi y dije yo es que es el Niño Jesús de Caudete Ramón Baldaquí pues bien que sepamos que es un profesor de paleografía de la Universidad de Alicante luego fue consiguiendo pues una medalla especial Eduardo Chinarro en el 34º Salón de Otoño con la bandera en el Hondo otro cuadro precioso ya que vemos el tratamiento nacía del agua Pepe Pérez Gil luego premio Ayuntamiento de Alicante a la Exposición Nacional de Bellas Artes con su cuadro Orihuela de 1964 en este año viaje a París en el 66 volverá para exponer en la Galería Vendón de la capital de Francia y de aquella época desde la radio de París una población que se llama Chateau pues he querido seleccionar este cuadro sería interminable como he dicho pues citar todos los éxitos pictóricos medalla especial Princesa Sofía en el 39º Salón de Otoño de Madrid con sequía de Orihuela precisamente en este prestigioso certamen lograrán diez años después en el Salón de Otoño de Madrid con este cuadro de La Golecha un barrio antiguo de Monóvar la medalla de honor del Salón de Otoño Caudete lo nombrará hijo ilustre en 1978 y la enciclopedia vasca le dedica ese mismo año el tomo octavo de maestros del arte español contemporáneo es una obra exhaustiva que recoge su biografía críticas una extensa reproducción de sus cuadros más destacados un libro en fin que es una maravilla porque ya hoy en día casi se ha convertido en una joya bibliográfica que es difícil de encontrar tengamos en cuenta que desde 1968 Pérez Gil exponía prácticamente todos los años en la galería arte de Bilbao y por consiguiente era en aquella ciudad vasca muy conocido muy respetado y muy admirado hasta ese momento Pérez Gil había realizado 128 exposiciones individuales por toda España Francia Suiza Bélgica y el norte de África en 1979 será el ayuntamiento de Alicante quien lo nombre hijo adoptivo obteniendo al Madrid el premio San Isidro de su ayuntamiento y entre 1990 y 91 será elegido el académico correspondiente de las reales Academias de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y San Demo de Madra y a lo largo de este tiempo pintará muchos lugares emblemáticos de Alicante él era un enamorado del castillo de Santa Bárbara aquí vemos este cuadro tomado desde la actual zona de la lonja de la sala de exposiciones de la lonja del pescado y aquí tenemos otro cuadro del barrio de las provincias y otra cosa que le gustaba pintar mucho era el peñón de Ifac de Calpe con los almendros en flor sus almendros en primer plano y algo que a mí siempre me gusta resaltar es un cielo promiso no es un cielo mediterráneo es un cielo más del norte pero en el que el sol parece que quiere romper y ese sol que se abre entre toda la nubosidad tiene un reflejo en esta zona de aquí que como se ve con una pincelada con una escapulada blanca como saca el reflejo del sol sobre el mar mediterráneo donde al pie se encuentra el peñón de Ifac desde 1952 él se dedicó a pintar salinas fue un experto pintando salinas en 1952 hizo la primera y estuvo hasta 200 óleos con este tema de la salina la explicación también la dio en un artículo que publicó en el ABC y es que Fina su novia era de el Altet y en la casa de campo vivían sus abuelos con los que se sentía muy unida entonces cada vez que iban a verlos antes de casarse incluso pues él pasaba por la salinera catalana y se quedaba prendado con aquel paisaje aquella playa precisamente se llama del Saladán ya que he traído varios ejemplos de las salinas de la playa del Saladán al fondo lo que se vislumbra es también el castillo de Santa Bárbara esto es la Sierra Rosa y la playa de la Bufereta pues bien aquí vemos con más luz un día de más sol sería seguramente enero o febrero porque se distingue la salina se ve mejor el castillo de Santa Bárbara pero al fondo podemos ver la Sierra de Aitana con nieve y la nieve de la Sierra de Aitana cae en enero este año haya habido dos pequeñas nevadas y en febrero con lo cual sería de aquella época la salinera desapareció al inaugurarse el aeropuerto del Altet que estaba al lado por el peligro que había que las aves que por allí anidaban y vivían pues luego se pudieran meter en los tubos reactores y provocar un accidente y entonces siguió pintando salinas en Santa Pola en La Mata en Torrevieja en el propio Calpe también fue un ágil dibujante en la exposición en el piso de arriba se ven unos motivos taurinos espléndidos este es otro cuadro de la salina dibujante rápido aquí lo tenemos en un paso de la Semana Santa de Alicanta la procesión del barrio de Santa Cruz con el paso del descendimiento aquí en los monos y cristianos viejos de crevillente también hizo una colección de litografías que le publicó Vicente García Editores esta es una de ellas que también de toda la colección que tuve me la quiso dedicar tanto a mi mujer como a mí y luego tenemos un apunte taurino que es para aquí relanzando su primer toro que podemos ver en la exposición de Pepe Pérez Gil en la parte alta él fue un gran enamorado de la fiesta taurina y recordaba como su primer pincel estaba hecho con un rabo de toro eso era lo que él decía siempre o sea que el amor ya por los toros y su vinculación le vino desde pequeño y con ese amor a los toros estaba el amor a Caudete él siempre lo puedo decir aquí mostró un gran cariño por su pueblo siempre hablaba con una gran devoción de Caudete a pesar de haber salido con siete años él tenía Caudete metido en el alma lo quería muchísimo lo pintaba como ustedes saben enormemente este es el cuadro más antiguo que he encontrado de Caudete una foto en blanco y negro de panadero desconocido del año 53 este que es el de la carátula que está más abocetado pertenece a la familia Revenga y este cuadro es del año 61 el que regaló al ayuntamiento de Caudete que ustedes conocen muy bien de 1979 luego este otro es de 1990 que se encuentra en una colección privada de Ibi aquí tienen un óleo muy pequeño que sale un poco difuso porque también está pintado más suelto y es de muy pequeño formato que tienen ustedes aquí en la exposición que hoy clausuramos y es de la inauguración de la Plaza de Toros en 1986 en un día que como pueden ver caía un diluvio se nota la lluvia en la parte de la derecha del óleo como los espectadores están con él para aguas el año de su muerte 1998 la imprenta Subserra le edita un precioso calendario que reproduce seis de sus mejores óleos y el 10 de diciembre de 1988 ingresa en la clínica de Vista Hermosa que además yo me encontré en la clínica también tenía ingresado ingresada ingresado a mi padre y no era a mi madre y me vi a Fina llorando diciéndome Pepe está muy mal Pepe está muy mal él siempre decía es que estoy malito yo recuerdo cuando le decía Pepe como estás estoy malito estoy malito él su expresión era hace semanas que no salgo porque estoy malito Fina me dijo que estaba mal y a la una de la madrugada del lunes 28 de diciembre murió causando un gran impacto su pérdida ante el mundo cultural había dejado su chalet de Facantó hacía poco tiempo y vuelto a la calle Sol Naciente número 8 piso 16 de la playa de la Rufereta justo en primera línea del mar aquí tienen ustedes el certificado de defunción de José Pérez Gil él padecía de enfisema pulmonar debido a la inhalación de los gases que desprenden las pinturas al óleo sobre todo el blanco de plomo que es el carbonato básico de plomo y el zinc en los últimos tiempos sufría además de prostatitis y era común verlo sondado o con una bolsa también que se le podía notar aunque él había ingresado en la clínica Vista Mosa de Alicante con una grave afección renal pero el certificado de defunción si se dan ustedes cuenta causa de la muerte una raya no opone cuál fue la causa exacta de la muerte de Pérez Gil en el año 2000 la diputación de Alicante le editará un gran libro con profusión de ilustraciones a lo largo de 250 páginas donde se recoge todo su devenir artístico hay que tener en cuenta que su obra se encuentra dispersa por colecciones particulares y museos de gran parte de Europa y América hay cuadros de Pérez Gil en Francia en Alemania en Portugal en Suiza en Bélgica en Estados Unidos en México en Venezuela de ahí decía yo como título de mi conferencia pues Pérez Gil de Caudete al mundo a través de los quinceles porque llevo el nombre de Caudete por todo el mundo el 17 de junio del año 2002 se le rotula una avenida de la zona de Alicante de Golf con su nombre días antes de morir fina ya estaba muy grave pero aún así pudo escuchar el que le decían que al papá por fin se le había puesto una caña él siempre me decía que él no quería avenidas grandes ni modernas que una de las pequeñas callejas del casco antiguo de su infancia que a lo mejor tenían nombres que tampoco decían mucho que él sí que tenía ilusión en que se la pudiesen dedicar antes de morir una callecita pequeña en el entorno de la plaza de San Cristóbal de la calle Virgen de Belén Santos Médicos Argenzola que una calle citalesa se llamase calle del pintor José Pérez Gil el museo de bellas artes Gravina le haría una gran exposición retrospectiva con motivo del décimo aniversario de su muerte titulada Siete motivos de José Pérez Gil entre enero y marzo del 2009 y en el 2018 el año pasado aprobó la diputación el nombrarlo hijo adoptivo de la provincia y aquí ya para terminar entramos en una fase porque ustedes conocen muy bien y es que el 22 de diciembre del 2018 se inaugura la exposición Cien años del artista 1918-2018 y con ella a la sala de exposiciones de esta espléndida Casa de la Cultura se le pone el nombre de sala de exposiciones José Pérez Gil 1918-1998 yo para terminar voy a proyectar las últimas fotos que le hice personalmente en vida a José Pérez Gil meses antes de morir no recuerdo bien si fue el mes de marzo abril de 1998 aquí lo tenemos en su estudio con un bodegón de brevas a la izquierda con un cuadro típico de las salinas pequeño aquí luego con uno de la plaza de la Santa Fá del monasterio de la Santa Fá de Alicante luego aquí lo tenemos mirando un bodegón de peras verán que es un precioso bodegón como reproduce de un modo magistral las peras y la última foto que es Pepe Pérez Gil pues mirando mirando así un poco al horizonte teniendo en cuenta detrás podemos ver fotos de sus nietos que le hacía un fotógrafo amigo común que era Pepe Botella Pardo al fondo verán una galería de fotos que él tenía en su estudio de sus nietos y esa mirada perdida claro sin saber que le quedaban unos pocos meses de vida esta fue el mismo año de su muerte la última dedicatoria que me hizo para mi buen amigo Joaquín Santo Matas afectuosamente Pérez Gil ya con una con una escritura un poco trémula 1998 él murió y al día siguiente en el diario La Verdad yo le publiqué un obituario día 29 de diciembre en el que decía lo siguiente el maestro se nos fue pero nunca lo hará su obra Pérez Gil había retornado al borde mismo de ese mediterráneo de luces y azules inspiradores para disfrutar mejor de unos cuadros enaltecidos entre soles perpetuos y olor a mar ahora ahora ya está entre los azules celestiales para manchar las nubes blancas con su magistral pincel aquí nos deja el dolor paliado con una obra imperecedera como su recuerdo muchas gracias aplausos yo nos agradezco que haya estado esta noche con nosotros aquí que nos haya recordado la figura y la obra de José Pérez Gil y como es habitual en este tipo de conferencias pues el público también si quieren hacer alguna intervención o hacerle alguna pregunta es una pena que casi todos los pintores le ha pasado creo que Arquera Fontarello de la Perejil cuando hacen exposiciones siempre lo bueno lo venden y muchos de ellos son para un pintor que va buscando obras suyas cosas por ejemplo un pintor de húmeda que buscan pintura de los años que tuvieron ese esplendor cuando hacían una exposición pues claro lo bueno y esa obra no está aquí en la exposición esa obra tan selecta tan buena tan exigente se ha ido porque era muy buena es una pena que no la podemos ver y entonces la exposición yo la he visto y sé que no da la talla que tenía Perejil porque no está la obra es muy difícil recopilar por lo que tú has dicho que hay obras en América y obras en Alemania y habrá cosas maravillosas que no las podremos ver nunca porque se fueron muy lejos precisamente por eso porque eran no teníamos ni fotografías claro porque eran en aquellos tiempos aquí incluso hay alguna foto en blanco y negro aunque no hay representaciones pero eran cosas inmensas por ahí que si las diéramos estaríamos con nosotros en la cabeza pero se han ido en aquellos tiempos la fotografía todo eso no era como ahora y entonces se nos han ido y pues pero tal no obstante si se hiciera pero claro eso ya tendría que ser casi una tesis doctoral porque Pepe Pérez Gil al menos en la época última él me enseñaba unas libretas si lo sabrá José donde él apuntaba a cada persona que le había metido en el cuadro y por cuánto o sea él te decía por ejemplo en mi caso o en caso de mi hermana pues María del Carmen Santo Matas óleo almendros en Santa Fe tantas pesetas o sea que él sí que tenía una relación al menos pero claro lo que no pone lógicamente era no además él no ponía ni direcciones ni nada o sea él podía poner una no de tal Madrid cuando se hacen las retrospectivas los museos esa obra no vuelve pero para la reposición de siete motivos de perfil que conectó la educación y que decidió con el comisariado pues sí que echamos mano de las agendas de mi padre pero claro las personas que mi padre le había vendido a San Sebastián ha habido un fallecito entonces claro ya es como es una herencia o sea ya el patrimonio artístico de ser familia se repartía y de estar todo agumplinado pues se ha ido dividiendo por lo cual cada vez ha sido más difícil ser latista pero lo que me dice Joaquín en el norte tiene una obra importantísima tanto que iba como San Sebastián iba todos los años y tiene un año un año un año San Sebastián y yo que sigo un poco me meto en subastas vivao siglo XXI y no sale ni un cuadro a la venta en subastas lo cual quiere decir que la gente que lo ha heredado lo apreció seguir manteniendo claro o sea que esto también te da un poco no sé lo diría yo el que la obra está buscada no es que esté buscada está apreciada porque ha estado en unas cartas y no quiere salir y cuando nosotros hemos tenido obra para venir aquí a la exposición el paratipule dice no es que me quedo me quedo un hueco en mi casa entonces claro cuando te dicen eso también me parece que es muy bonito porque efectivamente la gente que lo tiene lo aprecia y no quiere que se vaya yo he tenido el caso y además se cotiza mucho el caso de Ana de Ana Revenga bendiga Isabel de qué va esto Ana Revenga hija de Juan Revenga y claro y vinculada como toda la familia Revenga a Caudete pues tenía un gran cuadro que es el que preside su comedor y lo iba a ceder pero llegó un momento en que dijo pero es que vienen las navidades y vienen las comidas y las cenas y la familia que me viene de fuera dice y claro yo en todas estas fiestas de navidad noche y vieja año nuevo que mi comedor salón esté con una pared blanca porque el cuadro de Pepe Pérez Gil no esté dice es que me va a doler mucho si hubiera sido en otra época pues yo hubiera cedido el cuadro dice pero es que en esta y al final le costó porque dijo que sí que ya no sin ningún problema que además hace unos días estuvo aquí Ana Revenga viendo la exposición porque me lo comentó su marido o sea que quiero decir que en efecto como dice José R a la gente le cuesta desprenderse de un cuadro de Pepe Pérez Gil porque lo compró hay que tener en cuenta que él hizo varios miles de óleos dibujos ya no digamos pero óleos hizo 200 salinas pensemos a lo largo de una vida tan dilatada si ya con 17 años expuso en el Ateneo una exposición individual pues pensemos el que murió con 80 la cantidad y cantidad y cantidad de cuadros que hizo sanguinas dibujos óleos bueno un increíble mando claro y además él hacerlo en el 50 era porque quería mucho a su pueblo como lo habéis dicho bueno José Rey y Leonardo tienen que marcharse porque tienen que coger el ave en Villena para volver a Alicante por eso los veo que están pendientes yo digo que se pueden marchar porque si no yo quería pues agradecer a Paquín como siempre que no solo es con el peor de la obra de mi padre a Paquín y a la madre de su esposa sino con el cariño y con todo no sé cómo desmenuza la obra con qué cariño y con qué ilusión siempre trabaja toda su historia y luego agradecer al ayuntamiento de Caudete la verdad que se ha molgado con este centenario no sé yo teníamos desde que mi madre tenía siempre hemos venido a intentar pues no sé el dato que la unión que había con Pérez y la unión que había traducido no se rompiera no lo hemos conseguido hasta ahora pero yo creo que esto va a ser el principio de muchas cosas que vamos a poder hacer y decir que por parte de la familia pues estamos a toda la disposición para lo que haya que hacer cualquier iniciativa cualquier propuesta en fin tenemos alguna cosa por medio como pueda ser el cual o el concepto de la matrimonía que está ahí en fin que podemos llegar a hacer grandes cosas y darle gracias al ayuntamiento y por supuesto a todos ustedes y a todos los caudetanos que lo han recibido con muchísimo cariño y espero que les haya poco recordado o refrescado lo que eran pequeñas entre comillas con una pequeña muestra de la obra del Perú desde mi casa punto un cuadro para una persona de aquí del pueblo espectacular el mercadillo todo hasta dar la fecha pero no lo he colocado y está aquí se ha ido mucho estuve tres días pintando desde el balcón de mi casa se acabaron los bocetos pues la verdad que muchísimas gracias la verdad es que me encantó muy me encantó de rotundar todos nos hemos sentido muy acogidos por todo el trabajo por lo que me gustaría la vida me encantó enconcejar la verdad es que me he sentido muy a gusto nos hemos sentido muy a gusto y por lo mismo yo creo que esto debe ser el principio de muchas más cosas también del asentamiento de la familia toda la colaboración y la felicidad es tan preciosa bueno pues de verdad que lo sentimos muchísimo pero se nos ha metido un poco el tema y tenemos que ir pues así muchísimas gracias les dejo con el menú y con con felicidad que les voy a descubrir muchas cosas porque como dice él la amistad como por siempre y con su nena pero que se da un beso bueno si no tenéis más preguntas yo esto agradecerle a Fakir su presencia y le queremos dejar como recuerdo en detalle un escudo del Ayuntamiento de Bogotá y también tenemos otra persona tenemos un libro que es el libro que se ha editado sobre el audite del último agarradón que hemos hecho de la beca de Francisco Lómenes y bueno pues de la fe que ha hecho como soy un decorador de libros para que se pueda un menú y tener que se le conviene en una notación de la realidad y en un de la realidad de la realidad y en un de la realidad y en un de la realidad y en un de la primera obra casi que se puede declarar nada con la beca con la beca con la beca con la beca y en un de la realidad de los sistemas que me interesa que me interesa de los secretos que me va a lanzar en los temas en un un de la realidad que me interesa y que me interesa muchas gracias a todos